El nivel del río Magdalena hoy, 4 de mayo, amanece en 4,60 metros. Esto nos indica que pasamos de una alerta amarilla a una alerta naranja. Y la invitación es a la comunidad informar de carácter inmediato cualquier situación de inundación que se pueda presentar. Según el IDEAM, las lluvias en el mes de abril y mayo van a ser muy precipitadas, con volúmenes de agua bastante altos. Entonces, tenemos que estar preparados. Este es el inicio de esa temporada alta. Invitación a la comunidad para que, por favor, no arrojemos residuos sólidos a los diferentes caños, a las diferentes ciénagas, con el propósito de que las aguas puedan fluir de manera tranquila. Estamos en un nivel alto. Aún no declaramos la alerta roja porque el comportamiento del río entre abril y mayo ha sido inestable. Unos días sube y otros días baja.